El equipo de Diego Maña ganando y sufriendo para ganar en su recinto. Este es el resumen, se los cuenta José Velázquez, el patrón. Bueno, realmente dos tiempos diferentes, ¿no? En el primer tiempo netamente favorable a Puerto Huancayo y un segundo tiempo donde reaccionó un poco Deportivo Municipal y pues al final casi logra. Aquí viene el primer gol de esa cuadra, un rebote ahí, un peloteo y le llega justo al pie, justo al goleador, ¿no? Nos pierde Corzo, que lo venía tomando y se le escapó. Se le escapó, ya el remate ya totalmente. Bueno, mejoró totalmente en el segundo tiempo municipal con los cambios que hizo, ¿no? Estábamos hablando al respecto antes de iniciar el segundo tiempo, pero que mejoró, mejoró, empezaron y estuvieron a punto de empatar el partido. Lamentablemente un centro, un balón detenido, un centro de Over y un gol de César Ortiz. Es bueno el centro de Over que ya vamos a ver. En líneas generales pienso yo de que aquí viene el remate fallido de los canos. Posteriormente a este remate lo cambian. Pero bueno, el fútbol es ese, goles que no hace, goles que te hace. En el municipal tuve muchas oportunidades, varias oportunidades también, igualmente que es puro buen callo. Pero salió sorteado, ganador, es de remate de Over. Aquí hay un show de Delgado. Así es, efectivamente. Pero el héroe del equipo, pues en este caso es Delgado, porque atacó muchos goles que venían, sobre todo con balones detenidos. Y luego de esa show de atajadas, Patrón, llega a esta acción. Aquí viene, aquí viene el hoy de Moreno, que había ingresado precisamente. Llegó el último gol de César Ortiz, el cabezazo ahí. Aquí lo pierde Quidina. Así es. Pero otro lateral. Muy buen centro de Over. Ojo. El surdo este entró muy bien también. Le dio mayor potencial ofensivo a... Esos centros que cuestan, que cuestan cerrar. Vamos a las estadísticas, los números, 54-46. Tiempo efectivo en pantalla, 21 contra 9 los remates, 12-14 las faltas, 3-2 las amarillas. Nubo Rojas, un fuera de juego, 2-1. Ganó Sport Huancayo hoy como local, y le da la posibilidad de ser cuarto en el torneo.